¿Qué pasa mi rey? ¿Te molan los juegos de Paradox pero no tienes con quien jugarlos online? Pues no te preocupes hermano, vente para el Discord de Paradox Empire, link en la descripción que tenemos la comunidad esmana más grande de juegos de Paradox y no te faltará gente con quien jugar Yo mismo estoy ahí, un beso mi rey y eso, está el link en la descripción del Discord Buenas gente, bienvenidos a Sprocket, creo que se llamaba el juego, bueno, lo importante, crear tanques, el videojuego que veo que os gustó un montón, tío, el video de, básicamente el primer video que hice tuve como 23.000 visitas o sea, estáis literalmente locos tío, así que dije, pues claro que sí, lo voy a volver a traer ya que estamos con nuestro precioso tanque, el, ¿cómo lo llamamos? No sé, T-34 barra conquistador No, no, tanque, tanque medio clase conquistador Eh, nos quedó muy guapo, eso sí, me acuerdo que me dijisteis y dije, hostia, es verdad Eh, el piloto no ve, pero no lo hace falta porque tiene fe en Cristo Dios y no le hace falta ver nada Se fía de lo que le, de lo que le digan los de la torreta Sinceramente, me quedó bastante guapo y estaba pensando, buah, ¿sabes qué molaría hacer, tío? En plan, me disteis ideas de un tanque súper pesado para la España, ¿no? De VickyDors Por, por el, por el rol que estamos teniendo, un tanque súper pesado, tanque ligero Un cazatanques, un cañón autopropulsado, me disteis un montón de ideas, tío Y dije, coño, hice un tanque medio, ¿sabes qué molaría ir para ir sin prisa, tío? Eh, pondré, uy, guau Hostia, me he reventado todo abajo la izquierda, vaya, el tanque funciona aún Encima podemos disparar un ¡Qué guapo! Eh, lo que os iba a decir ¿Os acordáis la serie? Os dejaré algún link de Iberia, de la Federación Ibérica O la Unión Ibérica, que dice, que hicimos en Hoy 4 con The New Order Pues estaba pensando, en vez de hacer un tanque de la Segunda Guerra Mundial Vamos a intentar hacer un tanque rollo a años 60, algo por el estilo, ¿vale? Y el tanque va a ser para la Federación Ibérica Rollo, con el roleplay de tener que luchar contra las SS y contra la Alemania nazi de los años 60 Porque han ganado la puta guerra Así que, ¿qué os parece? Lo he dicho, para la gente nueva que no haya venido Os dejaré algún link a algún vídeo de la serie Para que os hagáis como con el roleplay Y hice un prototipo para ver si es que tal Hice un prototipo, hice Mark 20 Que es como un cazacarros Pero al final me acabó saliendo un Su-22, tío Un puto cazatanque ruso, macho O sea, no puedo evitarlo, que siempre lo hago igual a esto Y luego, hice un prototipo de un tanque ibérico Un tanque de la Federación Ibérica Pero esto lo hice fuera de cámaras Y mirad esto No está nada mal, lo he dicho Pero me sigue pareciendo un tanque un poco No de los años 60-60, ¿sabes? De hecho, no puedo hacer Creo que es algo de este juego Porque tienen que toquetear mucho aún los motores y todo Pero la máxima velocidad que puedo hacer que pille La velocidad, a ver, el cañón es demasiado grande Por eso se va hacia abajo, ¿no? Tengo que toquetear eso Pero la velocidad máxima a la que puedo hacer que llegue es 30 y pico O sea, a ver, estoy contento, ¿no? Pero, joder Ya que es un tanque de los años 60 Molaría que llegara a los, no sé, 40-50 Pero, eh, no me quejo, tío Este juego tiene que toquetear mucho aún los motores Porque no vi yo a un tío, un pavo, un pavo que decía en internet Que intentó hacer el Panzer IV alemán Como con medidas exactas Con el blindaje exacto Con el motor exacto Con el cañón exacto Y luego lo probó en este juego Y el tanque iba súper lento Así que es que, en verdad, tienen que toquetear mucho los motores Así que, si llegamos a 37 por hora, tío No nos quejamos Y lo he dicho, tengo dudas En plan, ¿sigo desde este modelo o lo modificamos ahora? A ver, no se habéis perdido mucho, tío Simplemente el motor Porque es que es lo más complicado de este juego Tienes que tener un montón de cosas en cuenta La suspensión, la torsión, el motor, los cilindros Así que es eso, tío El cañón lo he hecho de 120 milímetros para hacerlo súper bestia Pero, claro, pensad que este tanque tendría que estar luchando Contra tanques alemanes de los años 60, tío O sea, imagínate tú Esto no es un clase conquistador Esto tendría que ser un clase, no sé, tío Un clase patriota Un clase de defender los Pirineos, ¿sabes? Como en el episodio ese Así que tengo una idea, mira A tardar menos, vamos a intentar seguir con este modelo Que al menos tiene un motor que funciona Eso sí, guau Pesa 47 toneladas, tío Muchas toneladas A ver, para comparación ¿Cuánto pesa un Panzer? 50 Joder, bueno, es que un Panzer pesa Oh, también podemos hacer Es que, claro, como no A ver, la serie de Iberia fue súper famosa Pero no tanto como la de Victoria Así que no sé cuánta gente va a enterarse del lore que estoy diciendo Así que os lo he dicho Dejar algún vídeo a la playlist o algo Pero para mí molaría hacer Un tanque de finales de los 50 Principios de los 60 Arroyo un cazatanques Con camuflaje del desierto Que sería el plan El tanque que usó la Federación La Unión Ibérica contra Italia En la Guerra de Algeria Para la gente que no sepa Es lore Lore de la serie, vale Básicamente De The New Order Así que Uy, en verdad me gusta, eh De hecho, el cañón No puede moverse Porque es bastante grande Pero os parece un tanque moderno O sea, ¿qué me estoy dejando Para que parezca de verdad un tanque moderno? Es lo que yo a lo mejor no me entero, tío Porque aún tiene un aire un poquito de... Mirad esto Esto lo veo cazando pances alemanes En los pineneos, eh Pero lo tonto creo que me está quedando Un poquito como un tanque ligero, ¿no? O soy yo quizá Que estoy un poquito loco, tío Tendría que levantarle un poco las... La suspensión O el cañón moverlo para adelante Uy, pues... O pues, tengo la voz muy... Ah, espera, porque me acabo de levantar una siesta Y dije Me apetece esproque, tío Me apetece crear tanques Así que lo siento si se escucha un poquito así, tío A ver, chavales Vamos a hacerlo juntos Vamos a hacerlo juntitos Uy, no queda feo Uy, no queda feo Pero queda... Quizá demasiado parecido al... Casa Conquistador, ¿no? A ver, es un toque diferente, ¿no? Porque tiene el blindaje así, pero... Tendría que hacer el tanque más grande, quizás Bueno, aún así tardan nueve segundazos, tío Usta, me gusta más aquí la torreta delante, tío Pero quizá tengo que hacer la torreta... ¿A qué le puedo cambiar la torreta para que parezca más moderna, tío? Quizá le falta detalles simplemente, tío Quizá, eh No sé, no estoy seguro A ver, no hubo diseñado el color Eh, más o menos A ver, quizá le faltan detalles Eso estoy literalmente loco, tío Quizá le falta simplemente detalles A ver, ¿qué podemos ponerle para como que parezca más modernito? Más modernito Primero, este sí No es como el que se conquistador tiene para... Para mirar aquí Y, hostia, está un poquito el metal Un poco en la mierda, ¿no? Vamos a poner al 99% Y el color me gusta bastante el color, eh Tanque ibérico A ver, pega el toque Yo creo que da el peguillo, ¿no, tío? Da el peguillo, yo creo A ver, esto... Mira, esto es para un tanque Estos son para tanques más antiguos, tío Anti-infantería También me... Esto me gusta, tío Anti-infantería siempre viene bien Una especie de versión moderna Del clase conquistador, ¿verdad, tío? A ver De hecho, tanque bastante... Luego toco algo Uh, también podemos hacerlo como en medio de transporte de tropas Aquí puedo poner puertas, tío ¡Oh! Hago un tanque ligero Ah, es que no quiero cambiar de... No quiero cambiar de puta... De plan, tío Me... En plan, quiero hacer un main battle tank Un tanque de batalla principal, básicamente El típico que va al puñetero combate A ver, utilidades Aquí sí que hay que poner cositas, tío Para que parezca más moderno Sí, sí, ahora... Los detalles como cuentan, eh Los detalles como cuentan, tío Así que parece un tanque más moderno, incluso, tío Quizá habría que hacerlo un poquito más largo por delante O por detrás o algo así Uh, nada malo Me está gustando un montón, eh Me está gustando mucho como está quedando, tío Las tonterías de quitarle... Uh, luces incluso ¿Qué es lo de luces? Ah, pero luces en blanco ¿Para qué? ¿Para que me vean, tío? Eso no es buena idea, ¿no? Digo yo, tío El tanque tiene... Oye, el visor se lo puedo poner quizá aquí abajo, tío Gente, pongo el visor del piloto aquí Para que luego no me digáis que no lo pongo, ¿vale? Uy, mierda, el tanque Vale, ¿qué tal a ver el de esto? Al cañón tengo que darle potencia Al cañón tengo que darle potencia Uh, y puedo hacerlo más grande Low kill Low kill no tanto Podría hasta cortarlo, en verdad Ves, el cañón más o menos puedo girar Arriba, abajo Arriba, abajo va lento, eso sí Pero... Es que es un cañón de 120 milímetros, tío O sea, también hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? A ver... ¡Wow! En verdad, eh Yo creo que no está nada mal, tío Así que ahora vamos a toquetear cositas Vamos a toquetear cositas Quizá Pregunta ¿Lo hacemos más largo el tanque? ¿O me va a arruinar todo esto, tío? A ver, no quiero ver el blindaje Vale, un poquito mejor, más largo Uh, sí, 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 sí Un poquito más incluso Me está quedando demasiado largo Ah, no, no, no Eso es demasiado, eso es demasiado Eso es demasiado No me he flipado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? Flipado Ahí va bien, yo creo ¿Qué tal la velocidad? Pero la hemos arruinado Dime que no, tío 25, 28 Buah, no va nada mal, en verdad, eh No va nada mal, tío Buah, mira esto, tío Mira Tipo, tiene un toque, años, ese Uh, cabrón Ahora va rápido, eh Hostia, la torreta ahora va muy bien, tío Mira, gira Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Ahí está, ahora Al barril, barril, barril Enemigo Panzer alemán No está nada más Esto, un Panzer alemán Lo ven en los bosques de los Pirineos Y de me cago en Dios Sale corriendo, tío Al menos, el cañón ya funciona A ver Uh, ¿ha tardado soy yo o ha tardado menos en recargar? 10 segundos Bueno, a ver, tío En verdad es tiempo, pero bueno Le pregunta ¿Tapamos las orugas, pero? Pues en verdad Bah, sí, vamos a tapar las orugas Vamos a tapar las orugas de cabeza, ¿vale? Porque ese es el primer paso para que un tanque quede más o menos bonito En plan, curioso Que quede curiosete, ¿vale? A ver, movilidad Eh, Flanders Flanders, tío, no sé qué se decían así Vale, queda más curiosete, yo creo, ahora, tío En plan, más moderno Soy yo, me está quedando el rollo un tanque un poco ruso moderno En plan, no me disgusta Dou, ¿eh? No me disgusta O sea, tengo miedo de que me quede muy rollo clase conquistador Pero es que como que una vez que te queda un buen diseño No puedes evitar un poquito volver a él Pero da un aire, tío En plan, más que un... Bueno, en verdad es un tanque ibérico, pero rollo Me llegas a decir que esto es un clase conquistador Pero en plan, de los años 70, tío Años 60 y me lo creo, vaya Hostia, esto es un poco como lo parecen a los tanques modernos, ¿no, tío? En plan... Da el peguillo, tío Da el peguillo, yo creo ¿Qué tal? ¿Eso hace que peje a un tanque más moderno, tío? Pues un poco, ¿no? Oye, pues un poco, tío En plan, da el pego a tanque moderno, tío ¡Oh! Me está gustando ¡Uh! Vamos a poner tonterías Vamos a poner tonterías de estas, tío Vamos a poner tonterías de estas Porque es que da mucho el pego, tío En plan, ¿sabes lo que te quiero decir? Hostia, chavales, tío Me he pasado un poco Pero da el pego, tío O sea, de cerca queda feo Pero da el pego a un tanque años 60 En plan, moderno, moderno, tío Básicamente he llenado la torreta de un montón de cosas Y... ¡Buah! A mí no sé vosotros, tío Una de dos os encanta O lo odia Pero a mí me gusta cómo queda, tío ¡Qué guapo, tío! Van ¡Buah! ¿Habéis visto encima el proyectil? Me gusta un montón, tío Me gusta un montón, vaya Así que quiero ver qué retoques más le puedo hacer, tío Vale, tenemos la parte de adelante Y, ¡buah! No está quedando nada mal, tío Torreta grandota Pero en verdad los tanques modernos son así, tío Los tanques modernos son así, vaya Quizá luego lo alargo, eh Quizá luego lo alargo, tío En plan... Vamos a hacerlo ya, tío En plan, da el pego, tío Da el pego Ah, da el pego, tío ¡Ostras, tío! Al final hemos clavado un tanque moderno, hermano Estoy como súper orgulloso, tío Le hemos puesto ya el motor Lo de la parte de atrás Tenemos la rueda está potente de atrás también Que pega toda la velocidad ¡Buah, tío! ¡Eh! Al fin... El resultado al principio era como ¡Buah! En verdad queda bien toda la mierda la torreta Pero al final mira qué guapo que queda, tío Pregúntale ¿Hago la suspensión más alta? ¿Hago la suspensión más alta? Podría quedar guapo, tío Ahora ¡Tum, tum! ¡Buah! No veo un pijo, tío A ver, eso sí, tío ¿Dónde pongo el maldito ojo, tío? Vale, he levantado un poco la tensión La tensión, la suspensión Pero un poquito mejor, ¿no? Eh, no es el tanque más bonito Pero, tío Es un tanque que sin duda Parece de la época en la que estamos roleando, tío Y ahora a ver ¿Qué tal el cañón? Venga, venga Guapo, 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 guapo ¡Buah! Nada mal, tío Nada mal Encima, el cañón más grande que hemos hecho hasta el momento, eh Pero sin duda se nota las limitaciones que tiene el juego En plan, para hacer tanques modernos En plan, mira, joder Para hacer la torreta más o menos parecida a un tanque moderno He tenido que básicamente inventarme Poner un montón de cosas como loco, tío Así que tengo ganas de quizá en el siguiente episodio Es que esto me lo imagino con banderas ibéricas, tío Rompiendo los muros de Germania, tío De la capital alemana en The New Order, tío Y allí en general Los tanques modernos no son tan bonitos como estos Pero para ser un tanque moderno me queda muy guapo, tío No lo puedes negar, hermano No lo puedes negar para nada, tío Qué guapo Y podemos hasta probarlo, creo, tío Vamos a guardarlo Mira, el prototipo vamos a borrarlo Porque ya está el clase Azores Vale, a ver, eh Estamos cruzando la tierra de nadie Contra el Reich alemán en The New Order A ver qué tal lo hacemos, ¿vale? Es el punto de miedo a la puta que no veo un pijo Así que voy a tener que hacerlo, ojo Uh, la artillería Vale, al pego Es un gusto que los tanques vayan a la velocidad Más o menos que toca, tío Mira, mira Me están disparando a mí, por cierto Hijos de puta Tengo un blindaje No sé si mi blindaje va a aguantarlo, eh, por cierto Eh, chavales Pues aquí el tanque de batalla De la Federación Ibérica El clase Azores Que casi, casi tiene un poquito de punta Oh, mira la artillería Qué guapo, tío En plan, lo he hecho esto Y entre main battle tank Y en verdad un poquito tanque Dijero Uy, hola, madre mía Ya me están probando el blindaje O qué, tío Espero que os haya gustado Y, hostia En el siguiente episodio Quiero empezar a hacer Me quiero alejar de la temática De tanques modernos Porque es bastante jodido O sea, aunque no te lo queso He estado bastante rato, eh, tío Así que había pensado En plan, hacer Algún tanque súper pesado Rollo mouse O en plan Cañón autopropulsado De España En Viki 2, tío En Victoria 2 Así que ya veremos Aquí estoy literalmente Esquivando la artillería El tanque ibérico Clase Azores, tío De camino a arrollar A los alemanes Así que, mis reyes Un besazo Y nos vemos en el siguiente video Espero que tardaré bastante menos Porque tengo bastante Tengo un montón de ideas De tanques que hacer Eso sobre todo Porque me daba bastante ilusión Volver en plan a la Unión Ibérica La serie esta de Jove 4 Que a mí me encantó un montón Disfruté mucho haciéndola, tío Y fue la primera serie Como que lo petó de verdad Así que eso ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! Sí, me he dicho Quería traeros un recuerdo Digamos, de esa serie Para que os molara Y, joder Decidme si el tanque está guapo No os metáis con mi tanque O sea, os dejo criticarlo Pero, eh Con en plan Constructividad ahí, cabrones A mí me gusta, tío De hecho Bastante estético Año 60, tío En plan El típico tanque El típico tanque De la revista De tanques de los 60 ¡Uh! ¿Habéis visto? ¡Guau! Madre mía El blindaje lateral Es bastante poderoso, tío Ni siquiera me han roto, creo No me han roto ni siquiera Una oruga, tío Madre mía Así que, mis reyes Aquí os dejo con el super tanque ese Que, coño Me he repetido tres veces Mis reyes Un beso Eh, se me ha olvidado deciros Pero, bebeta aguita Que se lo que os ha olvidado Y nos vemos en el siguiente video De Sprocket Dentro de poquito Victoria 2 Y dentro de poco Subiré más shorts Con memes, tío Que me lo paso un web Me lo paso piba Leendo comentarios y todo, tío Así que, mis reyes Venga Disfrutad de este tanque Es que no me jodas Cada vez, cada vez Cuanto más lo miro Más digo que es puto precioso, tío Ah, qué guapo, tío El clase Azor Esto va por ti, salazar Eh, mis reyes Eso Me repito más Que el ajo, tío Un besito Y disfrutad Me rey Bebet agua Y hacia el horizonte Vives sin temer Duro para el que Siente envidia No importa Tú lo ves Hoy brillas como el sol Ríes como ayer No lo ves Puede ser Depende de ti